Tenemos ya claro, porque la Comisión Política Estatal, también elegida en Colegio Electoral, ha aprobado la propuesta para que el servidor de ustedes, Enoque Hernández Cruz, sea registrado como candidato, dentro de esta figura jurídica, de la candidatura común al Gobierno del Estado. ¡Aplausos! Desde aquí, de manera franca, fraterna y abierta, les pido con humildad a los dirigentes de los partidos para que nos permitan poder platicar con su militancia y con su dirigencia, para que nos escuchen cuáles son las propuestas y cuál es la plataforma política que queremos encabezar en la elección del 1 de julio para la gubernatura de nuestro Estado. Estoy convencido que más allá de las diferencias ideológicas de quienes representan la derecha y quienes representan la izquierda en este país y en Chiapas, podemos anteponer el interés general de la pluralidad y de la diversidad que a Chiapas lo caracteriza. Creo que este es el momento oportuno e importante, es el momento histórico para construir los acuerdos que nos den certidumbre, que nos den rumbo hacia los próximos seis años en la entidad. Estoy preparado para poder convencer, para poder exponer y para poder convocar a los militantes y a las dirigencias de los otros partidos políticos. Así como decidimos firmar el convenio de coalición, en este caso de candidatura común, creo que también estamos en el momento justo para que con madurez construyamos la candidatura que nos permita ganar la elección del próximo 1 de julio.